Cuando me comentó mi representante que surgió toda la posibilidad, no lo dudé y la verdad que fue todo a partir de ahí muy rápido. Estoy muy contento. Bueno, la verdad que lo tomo como algo bueno, me mantiene motivado. Me gusta, me siento preparado para el desafío, así que es la mejor manera. Y la verdad que mi vestido de recibimiento fue excelente, estoy muy contento de estar acá, muy conforme tanto con el grupo y demás, así que ya enfocado en los entrenamientos. Seguramente no me lo esperaba, pero como decía hace un ratito, estoy muy feliz, muy contento. Lo tomo con mucho orgullo poder estar acá y defender los colores de este club, aportando mi ganito de arena de donde toque. Con el tema de lo que venía haciendo en el Civi y lo que quizás tengo que poner más a punto, Sí, es lo que estoy trabajando estos primeros días. Yo al venir ahí un poco en conflicto, estoy aún más llegando ahí en el acuerdo para continuar. Por ahí en las últimas semanas no tuve tanto contacto con la pelota, ahí no participé de listoso, ahí no se reserva listoso tampoco. Pero bueno, estoy ya abocado a eso, a ponerme en la mejor condición, tanto física, técnica y táctica, la idea del entrenador, así que en eso estoy. Y después de la otra pregunta que me hacía, la verdad que es increíble. Uno tiene que tratar de aprender mucho y mirar mucho a ese tipo de jugadores, porque bueno, seguramente que no son oportunidades que se le presentan a todos, así que es algo para aprovechar. Bueno, la verdad, yo soy de acá cerca, soy de Capital y lo conocía, digamos, como la mayoría de las personas del ambiente del fútbol, como un gran club, como un jugador muy profesional y demás. Y la verdad que la realidad superó, digamos, esa expectativa o algo que yo quería en ese momento, así que más feliz aún, más feliz aún estar acá. Pues en cuanto a mi cualidad como central, juego normalmente central por derecha, de dos. He jugado por izquierda, he jugado niña niña de tres, también me tope por derecha. O sea, en donde más me siento cómodo es de dos, pero he jugado en varias pasiones de la distancia. Y nada, quiero ver con mi turno. Puedo tener similitudes, como algunas características más o menos, digamos, no me tope comparar, yo no tengo que hacer una comparación. Sí soy consciente de las virtudes que tengo, de las que tengo por mejorar. Me han remarcado, digamos, algunas cuestiones por las cuales se han fijado a mí también ni han confiado a mí para formar parte de esto. Así que mi idea es explotar mis cualidades al máximo y tratar de, con eso, ser la mejor opción para estar en disponibilidad. Después el técnico es el que elige, yo repito en las sedes, como te digo. Llevo cuatro entrenamientos, pero el de hoy es estar en el máximo nivel para estar a disposición y ojalá que me elijan. Sí, la verdad, una anécdota. Además del debut, quedó eso. Digamos, perdiendo un partido en cancha de platense y, nada, por algunas cualidades mías que él veía por ahí, yo creo, en reducidos o en otro tipo de trabajo. Además del juego aéreo, quizás que es uno de mis fuertes. Entonces, me llamó faltando tres, cuatro minutos, más lo que adicionaron y yo no entendía. Porque un defensor suele entrar quizás por más que cerrar un partido y me dijo, no, quiero que te pares arriba y traté de patear a largo de la vez. Intenté patear una pelota, me acuerdo. Así que, nada, fue un doble recuerdo, digamos, del debut. Bueno, respecto a la primera pregunta, me siento muy cómodo. Es algo que siempre me ha gustado. Después uno, por supuesto, tiene que adaptarse a los entrenadores, a la idea del juego, a la forma como le piden a uno intentar la salida. Así que, para más que me sienta cómodo y es algo que me guste hacer, digamos, tengo que ir abocándome, digamos, exactamente a las ideas del técnico y ver qué es lo que tiene de mí. Pero, digamos, que yo me siento cómodo con esa situación. Me gusta. Y después, con respecto a las sensaciones, hace un ratito voy a preguntar, como me pareció, feliz. Es algo que uno, por ahí, hace unos años lo ve manejando y hoy estar compartiendo ya un entrenamiento con los jugadores de esa jerarquía es para aprovechar al máximo cada segundo. Así que hay que ser como una esponja y ir viendo todas las cosas que uno pueda aprender ya solo con el hecho de mirarlos o escuchar algún consejo que te pueda llegar. Y veo, la verdad, un ambiente muy motivador esto de tener ya algo por delante, ya de por sí a todos los jugadores de fútbol nos hace dar un poco más de nosotros y mantenernos con un objetivo por delante y nos saca un plus. Y después, con respecto a si el grupo es duro o no es duro, yo creo que nosotros tenemos que estar listos para dar lo mejor de nosotros y que en todo caso, si el grupo es más difícil, es una doble motivación para dar todavía más de nosotros. Después, con respecto a lo que es los contagios y demás, sabemos que no hay que relajarse, es una situación que es complicada, digamos, para todos, se puede intentar controlar, pero bueno, ahí dice que va más allá de los cuidados. Bueno, con respecto a la primera pregunta, creo que es un poco el cambio de las categorías y qué sucede en cada una de las categorías. Sí, son diferentes. En la biometrica me tocó jugar al comienzo de mi carrera, es una categoría muy dura donde los campos de juego no están muy bien, se juega en mucho error, se juega en mucha segunda pelota, es muy físico, digamos, más allá de que hay tipos que intentan jugar más y que intentan jugar menos, pero es una categoría que tiene el roce físico como algo muy presente. Después, en Nacional B ya hay mucha diferencia también, es una categoría donde se juega más, hay poder. Uno tiene mucho menos margen de error y, bueno, en primera división es llevado al extremo, digamos. Hay que ser muy detallista en cada una de las cosas que hace uno y reducir los margen de errores al mínimo y estar preparado en todo al 110%. Y con respecto a lo del, digamos, poder en ataque, sí, siempre me ha gustado, no es poder ir a cabecear, creo que es una virtud que tengo que aprovechar. Primero cumplí una impulsión que es defender, defender y eso sería un plus, que sé que es muy bueno para ir por donde estés a sentar, poder ayudar al equipo con goles en ataque, así que es algo que me gusta mucho. Después, en cuanto a Tío Libre, en la última temporada, en la T se le pateó alguno, es algo que puedo practicar, digamos, pero, digamos, no es algo que he hecho toda mi carrera. Bueno, yo creo que algo que va a ser, imagino, un común denominador en todos los jugadores del plantel es la entrega al máximo. Me considero un jugador fuerte, un central, digamos, para la posición rápido, estar concentrado, intento dar un buen pase en la primera salida, trato de hacer ese jugador completo para estar a disposición de los equipos del entrenador. El jugador es un club, pero no siempre uno va, si el rival te juega por abajo, tenés que estar preparado para llegar bien a los cruces, para estar firme, para estar atento para hacer un relevo, así que hay que estar listo para todos. No quedarse por ahí con el jugador y nada más, porque uno sabe lo que va a necesitar en el partido. Bueno, estuve hablando estos primeros días en algunas oportunidades con él, me remarcó algunas de las cosas que él vio en mí, digamos, para elegirme para estar acá y formar parte de esto, y en la minuto amistoso que hubo me comunicó, yo había entrenado un entrenamiento 2 que todavía no diría que me iba a participar para priorizar la puesta a punto, y de cara a este próximo amistoso, como todavía no hemos tenido la conversación, pero bueno, imagino que tomaremos la mejor decisión, la va a tomar él finalmente, no por supuesto, pero viendo cómo es mi evolución durante la semana. Ya hoy es mi cuarto entrenamiento, hice ya mi segundo entrenamiento con pelota, y sí, además es, digamos, en algún punto va a ser mi primera práctica de fútbol la que tengo que hacer, mi pirámica de fútbol la que tengo que hacer, así que va a ser necesario, va a ser parte de ir sintiéndome, digamos, pleno con mi juego y, digamos, estando muy bien en los aspectos, digamos, ya de jugaja de partido. Así que, que sí, va a venir bien.